Buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos al webinar Herramientas de Valoración Ambiental, Costos Ambientales Ocultos en la Industria Agroalimentaria, actividad que hace parte del ciclo de charlas gratuitas online ofrecidas por la Dirección de Educación Continua de la Universidad de Los Andes en conjunto con diferentes facultades también de la universidad, en esta ocasión en conjunto con la Facultad de Economía. Con este espacio buscamos ofrecerles nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. Antes de iniciar, queremos comentarles que tendremos un espacio para responder sus preguntas, así que los invitamos a enviar sus inquietudes escribiendo en Webex en el espacio de preguntas y respuestas y si nos acompañan por Facebook Live, por favor escríbanos en el espacio de comentarios. Les recordamos que este evento está siendo grabado, por lo tanto, a través de correo electrónico les enviaremos el enlace para que puedan volver a verlo. Sin más preámbulo, el día de hoy nos acompañan como penalistas en este evento Germán Darío Machado Rodríguez, economista con opción de gobierno, magíster en Economía y Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Los Andes, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes y asesor del Ministro de Hacienda y Crédito Público. Es miembro de la Junta Directiva de Empresas del Sector Energético y del Sector Financiero Colombiano. También nos acompaña Camilo Andrés Garzón, economista, magíster en Economía y magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Los Andes, investigador del Instituto Alexander von Humboldt. Ha participado en investigaciones sobre sistemas agroalimentarios que abordan el enfoque sistémico e investigaciones relacionadas con la economía ambiental y los recursos naturales. Sin más preámbulos, Germán y Camilo ya pueden empezar. Muchas gracias, Daniela, y muchas gracias a todos por acompañarnos en la tarde de hoy. Bienvenidos a este webinar donde lo que queremos, como el nombre nos dice, es empezar a hablar un poco de algunas herramientas de valoración ambiental, cómo medir algunos costos ambientales, cómo saber que algo de eso que probablemente nos suena que sea un problema, cómo hacemos para verificar qué es un problema y si sí es un problema, pues qué tan grave es, cuánto nos debería preocupar, qué posibles instrumentos tenemos para abordar ese problema y al final, digamos, cómo hacemos una valoración de la situación y de la intervención que le hicimos a esa situación. Para hablar de esto, hoy hemos elegido con Camilo un ejemplo puntual de alguna cosa que tal vez no se escucha tanto, pero que cada vez hace parte más de las conversaciones sobre este tema y es pensar en la comida, pensar en qué pasa en nuestra vida cotidiana con la industria agroalimentaria y parte de la motivación de haber elegido este ejemplo puntual para hablar con ustedes el día de hoy es esta gráfica que tenemos en este momento en la pantalla y es ver cómo están las emisiones desde la, digamos, producción mundial y hay una cosa que nos llama mucho la atención la parte izquierda de esta gráfica nos muestra la división de las emisiones contaminantes en dos partes, qué es atribuirle a la comida y qué no la parte gris es no comida, que es el 74% pero más de la cuarta parte del total tiene que ver con la producción de comida y cuando se le hace un zoom a cuál es la composición de ese 26% nos encontramos unas cosas muy interesantes y es que la ganadería y la pesca son el componente central el 31%, pero ojo, porque no sólo están ahí como ganadería y pesca con ese nombre que es directamente la producción de la carne, por ejemplo si se fijan en la parte de abajo, la del final dice que el uso de los suelos o de la tierra también se destina una buena parte, por supuesto, a la ganadería y más o menos el 16% de las emisiones también tiene que ver con ese uso de la superficie del suelo para la ganadería, de la tierra entonces fíjense que aquí hay unas cosas que nos llevan a pensar bueno, más o menos la cuarta parte tiene que ver con comida y esto está explicado centralmente en ganadería y pesca pero también en la producción de cultivos que ocupa el 27% aquí por supuesto está sumado dentro de los cultivos pues cuánto es para el consumo animal y cuánto es para el consumo humano simplemente en el agregado entonces a uno esta imagen le tiene que decir cuarta parte de las emisiones comida y mucho de eso consumo humano pero además específicamente en temas de cultivos y ganadería con esta idea en la cabeza entonces nos empezamos a mover un camino y dijimos, oigan, ¿cómo hace uno para saber que esto es un problema? la gráfica que acabamos de ver es suficiente y una de las consecuencias entonces que uno sabe que existe frente a los distintos usos posibles de la tierra y de la producción de la comida de la producción de animales en general algunos cultivos pues va muy de la mano con la deforestación y este tema de la deforestación sí que nos suena mucho en Colombia porque es uno de los problemas ambientales más grandes que estamos enfrentando en este momento algunos de ustedes que trabajan estos temas seguramente en su día a día lo que voy a decir a continuación les suena muy conocido y es que sabemos que hay unas seis causas más o menos principales de la deforestación y que una de ellas la más grande de todas es la praderización para el acaparamiento de tierras desafortunadamente el acaparamiento de tierras explica la mayor parte de la deforestación en Colombia pero además de eso también tenemos las malas prácticas de ganadería extensiva tenemos fenómenos de infraestructura de transporte no planificado es decir que por ejemplo en alguna zona de acerva natural o en un parque natural o algo de este estilo se genera ilegalmente y sin estar planeado una trocha por ejemplo para abrir ese camino por algunas zonas y esto se hace tumbando y deforestando tiene que ver con una tragedia también nacional que conocemos muy bien que son los cultivos ilícitos la minería ilegal que están presentes y tiene también que ver pues obviamente con la tala ilegal y finalmente con la expansión de la frontera agrícola para no meternos digamos en temas que nos implicaría en tener muchas más conversaciones y conversaciones más profundas en este momento vamos a concentrarnos principalmente como decíamos en la comida esto quiere decir que vamos a hacerle un zoom digamos a los temas de ganadería y a los temas de frontera agrícola sobre todo para estar pensando en lo que les decía al principio de lo que vamos a estar hablando en estos minutos es cómo saber identificar un problema desde el punto de vista de valoración económica ambiental cómo saber qué es un problema qué elementos tenemos para decir si el problema es grave o no y cómo podríamos llegar a atacarlo y ponerle digamos números ponerle valoraciones numéricas o económicas a las intervenciones y al medio ambiente de alguna manera entonces para ambientar un poquito este tema de la deforestación y por qué es tan grave sobre todo para los que se acercan a estos números y a estos temas por primeras veces en la gráfica se encuentran en este momento las hectáreas deforestadas en Colombia desde el año 2000 hasta acá y encuentran ustedes ahí tres líneas diferentes simplemente es por la fuente del dato entonces primera cosa que uno le llama la atención es que algunas fuentes por supuesto no son exactas y tiene que ver con la metodología con la que se hace el asunto la línea azul es la información que ha sido publicada por el IDEAM la línea verde es la información que ha sido publicada por el Departamento Nacional de Planeación que desde más o menos los últimos casi 10 años 8 años coincide perfectamente con la del IDEAM y la otra fuente que tenemos ahí que está como en café más o menos es a partir de satélites en general de sistemas de información estadounidenses como el sistema geológico estadounidense Google la NASA etcétera que le sugiere a uno un comportamiento posible de la deforestación a través de monitoreo satélite el caso es que independientemente de cuál sea la fuente que uno elija si la más bajita o la más alta esto es un problema enorme y escandaloso en 20 años Colombia ha perdido dependiendo de la fuente que ustedes tomen entre 3 a 4 millones y medio de hectáreas teniendo en cuenta que Colombia es un país que más o menos tiene 60 millones de hectáreas de bosque natural entonces perder 4 digamos en los últimos 20 años es una proporción bien significativa de su bosque y si uno confía por ejemplo en las cifras de la fuente café lo que ve es una tendencia muy fuerte hacia el alza en la deforestación e incluso en las cifras verde y azul y de AMI y de NP pues los datos nos muestran que en el 2020 la deforestación se incrementó frente a 2019 y cambió la tendencia de disminución que traía desde 2017 esto se pone un poco más dramático porque como sabemos que más o menos la mitad del territorio colombiano es de bosque natural y que ese bosque natural dos terceras partes está en la Amazonía es muy triste y preocupante darse cuenta que también la mayor parte de la deforestación está ahí de toda la superficie deforestada el 64% está en el Amazonas y después de eso le sigue la región andina aquí en el mapita de la derecha ustedes pueden ver cuáles son las áreas en el mapa de Colombia están marcadas más o menos unas 12 áreas están en ese mapa donde la deforestación está latente ahí están los principales focos de deforestación y en el mapa entonces se nota claramente una concentración departamental cuando uno mira entonces dónde está el foco del problema vamos a ver que el 70% de la concentración de la deforestación está en Meta Caquetá Coviere Putumayo y Antioquia apenas 5 departamentos de Colombia concentran el 70% de la deforestación total y el departamento donde más está creciendo la deforestación de acuerdo con las últimas cifras es el departamento del meta y pues probablemente muchos de ustedes saben perfectamente cuál es el problema de la deforestación y es que cuando deforestamos pues tenemos unas consecuencias desastrosas las que vamos a empezar a abordar es que tenemos pues destrucción de ecosistemas pérdida de biodiversidad mayores emisiones se alteran los ciclos hidrológicos y hay una erosión de los suelos digamos que que nos afecta completamente de manera que este es digamos nuestro abrebocas y el panorama de oigan aquí tenemos un problema muy serio muy grande en Colombia que tenemos que atacar urgentemente que obviamente no es exclusivo de Colombia las zonas tropicales en general donde hay un bosque tropical están viviendo esta tragedia de la deforestación y acelerada en el último año pero aquí particularmente sabemos que hay algunas causas que de golpe tienen también que ver con nuestros hábitos de consumo y eso déjenme decirlo de una vez aquí no vamos a estar demonizando ni diciendo oiga usted tiene que cambiarse entonces a comer una cosa u otra ese no es el objetivo de esta conversación de hoy el objetivo de esta conversación es pensar desde el punto de vista económico cómo analiza uno este problema y dice oiga si es grave entonces qué podemos hacer y de qué manera uno a través de incentivos o de herramientas o instrumentos puede influir un poco en algunas de las decisiones para lograr unos equilibrios que socialmente parecen más deseables que otros listo bueno buenas tardes pues continuando con lo que venía diciendo Germán la industria generar alimentos puede llegar a tener ciertos impactos dependiendo de las prácticas dependiendo de los usos lo que hemos visto es que una proporción importante tiene un impacto a través de la deforestación ahora este no es el único impacto aquí queremos mostrarles unos datos sobre la producción de gases de efecto invernadero que también están relacionados con la industria alimentaria entonces aquí a la izquierda podemos ver que bueno la primera dióxido de carbono está relacionada directamente con la deforestación cuando se tumba bosque cuando se tumba un área para sembrar o también para pastizales aquí es donde se puede llegar a tener un impacto pero no solo con el dióxido de carbono también hay otros dos gases potentes que están relacionados con el cambio climático que son el metano CH4 aquí abajo y el óxido nitroso estos dos están también relacionados con la producción alimentaria el metano particularmente sobre todo con los rumiantes con las vacas con el ganado tiene que ver con la fermentación que hacen en los estómagos que eso genera metano y por el otro lado el óxido nitroso tiene que ver más con el estiércol con las heces del ganado esto también genera una emisión ahora el tema con estos tres gases es que el metano es mucho más potente que el CO2 aproximadamente unas 25 28 veces más potente para el calentamiento global y el óxido nitroso unas 290 veces entonces ahí es donde ya uno comienza a ver bueno puede que la emisión sea menos pero también el impacto puede ser mucho mayor ahora eso es en cuanto a gases de efecto invernadero pero que otros efectos puede tener aquí a la derecha les mostramos una gráfica que incluye cuántos kilogramos de alimentos se necesitan para construir un kilogramo de proteína dependiendo para ganado para cerdos para pollos y para esto es grillos ahorita la proteína de insectos una de las de las que tiene mayor futuro y de las que también se está haciendo comparación para reemplazar o para hacer una transición hacia unas dietas más más sostenibles ahorita más adelante lo vamos a ver ahora lo que vemos que es que se requiere una gran cantidad de alimentos para construir un kilo de proteína de estas especies especialmente la carne vacuna eso también requiere suelo y requiere otros nutrientes ¿qué nutrientes se necesitan? bueno a la izquierda vemos otra vez la gráfica de emisiones pero se necesita energía sobre todo por ejemplo para cuidar para conservar digamos mantener los animales pero también tierra ahí es donde esta gráfica se conecta con lo que viene diciendo Germán de el uso de tierras para agricultura o para en este caso para cría de especies entonces se usa intensivamente tierra y eso desplaza otros usos el tercer elemento que se utiliza intensivamente es el agua entonces aquí les quiero mostrar estos datos sobre producción de agua la agricultura aproximadamente consume el 70% del agua a nivel mundial y ya particularmente hablando de proteína hay un concepto que se llama la agua virtual que indica no solo el agua que se consume durante el proceso de la crianza de la cría o el levante o del engorde de las especies sino también de los insumos que se utilizan para alimentar entonces por ejemplo todos los granos la soya el trigo todos esos requieren también recursos incluyendo el agua cuando uno ya captura todos esos recursos que es lo que se identifica como agua virtual se obtienen estos datos para un kilogramo de pollo se necesitan 2.300 litros de agua virtual un kilogramo de cerdo 3.500 y un kilogramo de carne de res 22.000 litros de agua virtual ya uno comienza a ver bueno el impacto el impacto es alto al menos en consumo de nutrientes y de energía y de agua entonces ya entrando en materia de costos ocultos ¿cuál es el tema? ¿por qué nos debería importar obtener esto de capturar o conocer cuáles son estos costos ocultos? y el tema central es que el precio de mercado es decir lo que pagamos en los consumidores cuando vamos al supermercado o cuando se le compra al productor un intermediario es que este precio no tiende a capturar todos esos costos ocultos de ahí que muchas veces uno puede decir bueno la comida salió barata nosotros podemos decir la comida salió barata o económica y realmente la idea es que no necesariamente es cierto ahora ¿esto por qué se da? ¿esto por qué el precio no captura? hay un concepto económico que se llama externalidades sencillamente lo que quiere decir es que un agente ya sea una persona o un país una comunidad una familia tiene un efecto positivo o negativo en otra en otro agente pero ese efecto no se contabiliza ese efecto no se captura y eso es lo que sucede por ejemplo con la contaminación cuando hay contaminación una empresa o un productor vierte por ejemplo gases que contaminan vierte residuos en aguas en corrientes en cuerpos de agua eso termina siendo afectando a alguien más eso impacta a alguien más él externaliza sus costos y esos costos él no los captura eso te conoce también como una falla al mercado porque el mercado no puede un rara vez a través de mecanismos del mercado se regula sino que sencillamente el precio es barato es un precio bajo porque no lo captura otro ejemplo es con los recursos de uso común los recursos de uso común como el agua como los bosques como los pastizales que hay algunos que todavía son de uso común pues terminan siendo también solo explotados esto es otra característica entonces un ejemplo en otro ambiente por ejemplo a los consumidores de bebidas azucaradas hay un efecto que también tiene sobre los consumidores pero que no está capturado dentro del precio entonces ya que vimos los costos ocultos y que vemos bueno realmente puede ser un tema porque al fin y al cabo estos costos si no los percibe el productor si no los percibe la empresa o el que está contaminando alguien los percibe y quien tiene a percibirlos comunidades asentadas en cuencas puede ser al final de un cuerpo de agua o puede ser nosotros mismos también cuando por ejemplo se contamina y todos esos gases de efecto invernal los terminan afectando a nosotros mismos y ni cuánto nos estamos dando entonces cómo se pueden identificar y cómo se pueden medir existen distintas metodologías y distintas herramientas que ya digamos que apuntan a hacer esta medición la primera que queremos mostrarles es una que se llama la metodología TIP de Economics of Ecosystems and Biodiversity que lo que busca es analizar toda la cadena del sistema del sistema agroalimentario desde la producción es decir desde los insumos que se necesitan para la producción el procesamiento transformación la comercialización hasta el consumo y a través de toda esta cadena identifica distintos aportes y distintos flujos de materia y de energía aquí se concentra a través de los cuatro capitales ahí los pueden ver natural capital producido capital humano y capital social pero lo realmente importante es que identifica cuáles son los impactos finales los impactos en términos ambientales en términos económicos en términos por ejemplo de salud en últimas también es un impacto un impacto social en particular esta metodología ya se ha aplicado en varios países les quiero mostrar este ejemplo les quiero mostrar este ejemplo que son unas granjas de camarones en Tailandia entonces aquí ya hicieron el calor estas las barras las barras rosadas son los beneficios que se obtienen de las granjas de camarones las verdes son las que se obtienen de los manglares que sucedió que cuando analizaron había una competencia por uso de la tierra entre estos dos usos ya sea para camarones o para manglares entonces decían bueno un análisis económico superficial o más bien que solo tenga factores financieros les arrojaba que los beneficios privados de las granjas de camarones era mucho más alto que el de el de manglares de los manglares se pueden obtener distintos no sé por ejemplo pianguas o se pueden obtener algunos servicios pero son mucho menores son menos intensivos entonces se obtiene menos pero entonces analizaron bueno primero quitemos todos los subsidios que está este sector es fuertemente subsidiado ¿qué sucede? ya de entrada los beneficios privados se disminuye y en la derecha que es donde ya se aplica como tal la mitología ya se agregan todos los beneficios públicos que tienen para mantener esos manglares activos entonces por ejemplo los manglares son muy eficientes en protegiendo contra tormentas contra subidas de marea son unos protectores de unas barreras naturales mientras que normalmente para expandirse las granjas de camarones necesitaban talar bosque necesitaban ampliar coberturas quitar coberturas naturales esto tiene unos costos por ejemplo de restauración por ejemplo de todos esos servicios que se pierden en servicios ecosistémicos que se pierden con la tabla digamos de manglares eso terminaba teniendo unos costos netos negativos es decir esto realmente era perjudicial esa decisión mientras que los manglares al sumar todos esos beneficios terminaba siendo positivo entonces ahí vemos ya esos costos ocultos cuando se incluyen qué efectos pueden llegar a tener la segunda metodología sus tips hay otra metodología que es VIPS que es valoración integral de la biodiversidad y servicios ecosistémicos que indirectamente puede llegar a capturar todos los beneficios que se dan de la prestación de servicios de un área natural o también de un sistema digamos de un área de alimentación para alimentarse por ejemplo un cultivo o unos pastizales para ganar este análisis se hace también para tanto lo económico lo social como lo ecológico y pues apunta a tener realmente una sostenibilidad entonces esta es otra metodología que puede tener y que influye estos tres valores y la tercera que les quiero mostrar es el análisis de ciclo de vida el análisis de ciclo de vida también tiene en cuenta la cadena pero se enfoca sobre todo en los flujos de materiales en los flujos de energía que hay a través de estos tres e identifica distintos puntos en donde se emite más o se emite menos en donde se contamina más o se contamina menos y permite identificar donde se puede llegar a mejorar todo el proceso o inclusive reformular ¿cierto? aquí hay que hacer especial énfasis en el cerrar la cadena en cerrar el ciclo en poder que esos residuos que se generen puedan volver a entrar a un ciclo ya sea a este ciclo o a otro ciclo pero que retorna ¿sí? ese es el tercer el tercer componente que también está en este tema y entonces habiendo escuchado ahora Camilo decirnos oigan esto tiene cara de ser preocupante y vean que con estas metodologías estas formas de aproximarse al problema uno podría agregarle elementos a la evaluación saber que más allá del puramente financiero hay más cosas y tenemos más elementos para pensar lo siguiente que uno tendría que ir evolucionando digamos en la cadena ir pasando la siguiente pregunta es digan bueno si ya sabemos que esto es un problema y ya sabemos más o menos qué tan grande puede llegar a ser y tenemos con qué hacerlo tenemos con qué valorarlo económicamente con TIP con BIPC entonces la siguiente pregunta es bueno ¿y qué vamos a hacer con el problema? ¿cómo salimos de esto? y la primera cosa que probablemente uno puede pensar es decir no pues necesitamos que el Estado venga aquí y nos ayude y que se meta y nos salve y nos solucione este problema los instrumentos externos son básicamente eso que el Estado aparezca e intervenga pero ojo cuando el Estado interviene hay un precio a pagar el Estado no interviene de forma gratuita ni es mágica ni es eficiente necesariamente de hecho cuando uno ve estas cosas desde el punto de vista económico lo que aprende es que las intervenciones del Estado normalmente generan pérdidas de bienestar social pérdidas de eficiencia ¿por qué? por los temas que mencionaba Camilo antes el mercado solito hay cosas que no puede hacer tiene unas fallas como las externalidades ¿no? como la provisión de bienes públicos y el Estado tiene que aparecer pero cuando aparece hay unas transacciones que podrían haber sucedido que ya no van a suceder es el caso por ejemplo cuando el Estado interviene con impuestos o interviene con subsidios para favorecer algún tipo de actividad económica o aparece por ejemplo con limitaciones a cantidades como vedas cuotas que aparecen por ejemplo en escenarios pesqueros o decir alguna cosa en Colombia además tenemos y esto es medianamente nuevo desde hace tres años Colombia tiene un documento COMPES una política específica que se llama de crecimiento verde que acaba de cumplir tres años es de julio del 2018 y básicamente el principio con el que parte es decir oiga el desarrollo económico actual que tenemos es insostenible a largo plazo porque lo que está haciendo es degradar y agotar la base de los recursos naturales para la producción económica y además está generando altos costos para el ambiente y a la sociedad y el documento COMPES que es el documento COMPES 39-34 o sea alguien lo quiere ver incluye unas valoraciones de cuáles pueden ser esos altos costos para el ambiente y para la sociedad y se oiga esto está costoso tenemos que meterle mitigaciones digamos internalizar la externalidad es lo que diría un economista es simplemente oigan hacer que los precios tengan en cuenta esos daños que se están generando a terceros que los sectores económicos se muevan entonces hacia una producción más sostenible una producción digamos limpia entre comillas que lo que significa es una producción de bienes y servicios ambientales mayores Colombia entonces desde hace tres años ha estado diciendo que el camino debe ser promover el desarrollo de una economía forestal avanzar en energías renovables no convencionales por ejemplo tener más eficiencia en el uso del agua disminuir las brechas de reciclaje de utilización de materiales seguir entonces mejorando la economía circular y alinear esto con las metas de la agenda 2030 los objetivos de desarrollo sostenible que básicamente lo que hacen es articular metas de la mano temas digamos que tradicionalmente se habían entendido como puramente ambientales y temas que tradicionalmente se habían visto como puramente económicos decir oiga es que esa separación no existe esta cosa tiene que ir de la mano y uno tiene que pensar en un crecimiento que sea ambientalmente sostenible y esta política de crecimiento verde tiene un financiamiento estimado tiene un presupuesto previsto para la próxima década hasta el 2030 y eso es un ejemplo de cómo el estado puede aparecer aquí y decir oiga venga ante esta situación ante la valoración del problema que me acaba de dar tengo que hacer cosas y diseñar esto por supuesto no quiere decir que la política necesariamente sea la adecuada ni que tenga que ser de esta forma hay algunos de estos caminos que voy a mencionar en un instante que pueden ser problemáticos pero simplemente cuando uno piensa en instrumentos externos pues piensa en que el estado aparezca y ayude a hacer cosas pero naturalmente ese no es el único camino y además depende mucho de la credibilidad y de la capacidad que tenga ese estado para hacer cumplir sus normas por supuesto todos lo vivimos bastante cerca sabemos que hay algunas normas no solo en Colombia sino en otros lugares del mundo que habitualmente se quedan en el papel sin embargo pues el hecho de que en algunos casos uno declara y ponga de frente algunas normas algunas políticas algunas intenciones pues manda un mensaje en la dirección adecuada una cosa que les quería contar por el día de hoy que es muy nueva es la ley de delitos ambientales que no ha cumplido ni siquiera un mes esto está recién salido tiene 28 días una cosa de ese estilo es la ley fíjense ahí la 21.11 del 29 de julio del 2021 y lo que hace esto si hay abogados aquí escuchándonos lo que hace esto es modificar la ley 599 del 2000 es decir el código penal y lo que hace es actualizar penas de delitos que ya existían y crear nuevos delitos y crear pues un capítulo de delitos ambientales completo y muy interesante cosas curiosas que uno probablemente no sabía y que le parecen sorprendentes en Colombia por primera vez desde hace menos de un mes la deforestación es un delito ok y la deforestación va a dar entre 5 a 12 años de cárcel y se va a aumentar esa pena además si uno hace deforestación para algunas de esas causas que hablábamos al inicio para el acaparamiento de terras para los cultivos ilícitos o para mejoras o construcciones de infraestructura ilegal esas trochas que mencionamos al inicio eso no pasaba antes y es de nuevo un caso de el estado apareciendo por lo menos enviar una señal por supuesto lo que sigue luego es que haga cumplir esto para que no se quede en una declaración de intenciones pero aparece por primera vez la deforestación como delito y aparece por primera vez también la promoción y financiación de la deforestación como un delito porque fíjense que una cosa es ser el que deforesta ¿de acuerdo? pero otra cosa también es ser el que se beneficia de esa deforestación y aquí en este código penal colombiano ahora aparece que quien promueva financia dirija un montón de cosas la deforestación y obtenga algún beneficio económico de la tala quema o la destrucción de las áreas pues va a tener multas y va a tener prisión y de nuevo se pone más grave cuando uno lo hace para acaparamiento de tierras para cultivos ilícitos para minería ilegal y para infraestructura ilegal entonces digamos el estado aparece y hace cosas pero como les decía esta no es la única alternativa posible el estado probablemente debería intervenir cuando las demás cosas fallar ¿no? el policía digamos uno usted lo llama cuando no pudo solucionar el problema solo probablemente ¿no? es casi que el coco llamar al profesor llamar al papá que le pasó el balbo esa es la última carta que se juega y tenemos afortunadamente otras cosas que funcionan bien y tenemos algo que llamamos instrumentos internos en los instrumentos internos básicamente pensamos por oposición en los instrumentos externos lo que estamos pensando es que las comunidades la sociedad la gente puede llegar a algunos acuerdos que solucionen el lío no necesita que aparezca un tercero a resolver el problema es posible llegar a acuerdos pero esos acuerdos no se producen de la nada se necesitan unas condiciones básicas necesarias se necesita por ejemplo que exista una credibilidad entre la gente se necesita que las personas hayan identificado que tienen digamos un objetivo común ¿cierto? necesitamos por ejemplo tener unos límites definidos si estamos pensando en los acuerdos de uso común como el agua o los pastizales de uso común que existen aún tenemos que estar pensando venga pongámonos de acuerdo en algo y para poder tener un acuerdo necesitamos tener unos límites claramente definidos o sea ¿quién tiene derechos? ¿cuándo? ¿cuánto? esas normas o esos acuerdos que nos inventemos tienen que ser acordes con el lugar donde estamos con la sociedad en la que nos movemos con la tradición cultural de esa comunidad debe haber una especie de rendición de cuentas de alguna manera que los interesados los que hagan parte del acuerdo sea fácil chequear si están cumpliendo o no están cumpliendo el acuerdo si no es fácil ver si alguien cumple o incumple ese acuerdo va a ser frágil debe haber además sanciones por supuesto para el que incumpla el acuerdo o el pacto que se ha hecho y en caso de que haya conflictos debe haber unos mecanismos para solucionarlo ¿no? y si todo esto falla pues hay que llamar al Estado pero en principio uno podría llegar a construir unos acuerdos internos digamos sin necesidad de que el Estado se meta y aparezca y esto digamos no es cuento chino ¿no? esto no es una cosa por allá que uno se está inventando esto ha tenido unos casos exitosos en el mundo hay casos digamos en temas de agua hay unos casos en Valencia en España hay unos casos pesqueros en Turquía algunas cosas pero incluso si no nos están lejos tenemos por ejemplo pactos de deforestación o de más bien de cero deforestación en Caquetá por ejemplo aquí no más hay compromisos voluntarios de los ganaderos de no deforestar y llegan a estos acuerdos sin que el Estado se mete sin que el Estado los haya obligado sin que haya aparecido con una ley con unas multas con unas sanciones sin que necesiten eso hay fincas que antes eran extensivas y que están teniendo planes de manejo ambiental y algunas en el Caquetá estos casos que están pasando se han vuelto una especie de reservas naturales como en la sociedad civil y esto sale adelante por supuesto a través de sistemas silvopastoriles que además le ayudan a los ganaderos no solo por supuesto con la siembra que tienen pues se genera sombra el animal se estresa menos además gasta menos energía para mantener su temperatura corporal puede tener una mayor producción entonces al final de esto además de que disminuyen los daños ambientales pues aumenta la productividad ganadera entonces ahí uno empieza a tener ganaganas que además son voluntarios tenemos también algunas cosas iniciativas que han ido surgiendo para mandar señales al mercado decirle a la gente oiga yo soy de los juiciosos yo soy de los buenos no me mire feo que no somos todos los que tenemos esas prácticas malas y es verdad aquí le hemos dado un poco de palo y nos hemos entrado en algunos costos simplemente para también poder decir pero eso no es de todos y hay una gente que lo hace bien y que lo está haciendo mejor cada vez y que además quiere que sepan que lo están haciendo mejor cada vez y es el caso por ejemplo de sellos los etiquetados y sellos que uno se encuentra en algunos productos donde dicen oiga esto se hizo con unas prácticas sostenibles o ambientalmente amigables o el sello verde popularmente ha dicho así y un ejemplo para seguir con este cuento de ganadería que les estaba contando pues es un sello de ganadería sostenible en Colombia ha habido iniciativas aquí creo que no puedo decir marcas ni cosas pero existen iniciativas de ganadería sostenible que tienen predios monitoreados satelitalmente y que entonces lo que hacen es chequear que cumplan los compromisos acordados y los van monitoreando en términos de frontera agrícola y de deforestación y algunos de las iniciativas colombianas para ese sello de ganadería sostenible exigen además que haya promoción de ecosistemas y haya gestión hídrica y además algunos tienen unos incentivos monetarios adicionales es decir que además de la ganancia que les decía que el ganadero puede llegar a tener por meterse en la ganadería sostenible y meter unas prácticas mejores que al final también terminan mejorándole su producción hay programas que tienen pagos por servicios ambientales puro PSA que lo que hace es que por el cambio del uso del suelo el ganadero puede recibir un dinero en Colombia ha habido programas de estos en los últimos tres años que lo que hacen es dar unos incentivos un pago de hasta 6500 dólares ha habido programas por ganadero para que haga los ajustes y como premio para que se meta en esta tarea y vea también unos beneficios de corto plazo olvidándose por un momento del tema de la ganadería bueno uno también puede encontrarse estos sellos por ejemplo en materia de bosques de madera por supuesto nos preocupa un montón el tema de la tala ilegal y todos tenemos en nuestras casas y hemos utilizado productos hechos de madera bueno y de donde viene la madera con la que nos hicieron esas cosas es madera digamos que ilegal por allá en algún bosque tropical o es una buena madera bueno pues también por ejemplo para diferenciar ese tipo de cosas hay sellos y tenemos por ejemplo el sello FSC que básicamente es el Forest Stowership del Forest Stowership Council la FSC y lo que hace es decir oiga esto viene de bosques legales sostenibles que no ponen en peligro a los animales que en Colombia no sé como el jaguar el oso anteojos cosas de ese estilo que pues digamos hace que esta práctica de la madera de la explotación de madera pues sea sostenible en todo caso así como el estado tiene sus problemas cuando interviene pues estos sellos tampoco son perfectos y hemos tenido casos conocidos y documentados decolados digamos dentro de estos sellos de producción y hay además algunas dificultades en hacer bien el seguimiento del enforcement hay algunos que funcionan bien pero hay otros que tienen todavía las dificultades propias del entorno como el colombiano donde hay dificultades en establecer claramente los derechos de propiedad sobre el suelo hacerlos cumplir la información del catastro y pues las protecciones por ejemplo a los líderes sociales o a los líderes ambientales que aparecen ahí que son una de esas desgracias que tenemos en Colombia y que son unas tragedias que hay que atacar y sin ir mucho más lejos probablemente a algunos les suena en el tema maderero hace cosa de 14 años o algo así una empresa colombiana bien importante pues que tenía explotación maderera en zonas de conflicto armado y fuertemente vinculada la empresa a grupos armados ilegales pues seguía teniendo su sello de el FSC de madera de bosque sostenible etcétera entonces digamos que son una buena ayuda son una buena señal pero hay que tener también el cuidado de cómo es sin embargo tienen un atractivo digamos muy interesante y es que envían una señal al consumidor y le dicen oiga aquí hay algo disponible para usted usted está dispuesto a pagar más por esto qué tanto le importa a usted esta historia le importa lo suficiente para hablar y decir que qué bonito o le importa un poco más y está dispuesto a meterse la mano al bolsillo y de verdad pagar más para que esos costos ambientales sean menores esos instrumentos vamos a ver que están ahí y entonces también le ponen un papel al consumidor el consumidor tiene un papel mucho más activo a la hora de que aparecen esos sellos y esos digamos esos mensajes que le obligan a tomar una decisión en un sentido bueno finalmente por supuesto los instrumentos monetarios que son un poco más conocidos más típicos ya mencionaba algunos como los impuestos y subsidios el pago por servicios ambientales las multas y tasas que todos nos conocemos por ejemplo por el uso del agua entran ahí y en Colombia en los últimos años en la última parte de años los bonos verdes han estado cogiendo una fuerza muy interesante y el próximo mes va a ser un mes muy importante para Colombia en términos de bonos verdes porque viene una emisión además de bonos verdes desde el gobierno nacional de lo que se trata en los bonos verdes es que las empresas piden financiación es una forma de financiar empresas o proyectos particulares de las empresas y las empresas cuando uno tiene empresa en busca financiación pues puede ir a pedir un crédito puede ir a pedir prestado o puede emitir acciones que es vender una participación de su empresa por ejemplo a cambio de esa financiación o puede por ejemplo hacer estos papeles especiales que son unos bonos que se negocian en el mercado con el nombre de bonos verdes y esto lo que significa es que está especialmente dirigido a algunos proyectos que cumplen las características de ir a acordes con objetivos de desarrollo sostenible con proyectos pues de impacto ambiental entonces esto se está moviendo se va a empezar a mover cada vez más y las primeras grandes emisiones en Colombia empezaron a pasar hace cosa un par de años pero viene por primera vez ya también la nación o sea el gobierno de Colombia va a empezar a emitir esto en cosa de unas semanas de aquí a tres semanas cuatro semanas se espera que esto haya pasado entonces digamos que tenemos opciones y tenemos formas de intervenir uno aquí tiene que elegir pues cuál le gusta más cuál le parece más adecuada para el momento y el mensaje un poco es que normalmente uno piensa mucho en que el estado es la solución y un poco policivo un poco métale una multa una tasa un impuesto un subsidio una cuota una ley y eso está bien eso puede funcionar entonces no es la única manera y normalmente bajo ciertas condiciones es posible llegar a acuerdos como los de cero deforestación que les he contado o enviar mensajes diciendo oiga téngame en cuenta yo soy diferente yo hago las cosas de otra manera claro hago las cosas de otra manera pero le cuesta un poco más le gusta mi producto cumple estas características usted está dispuesto a pagar más o no y esa digamos hace parte de esta historia del nombre de esta charla de hoy de oigan los costos ocultos de este asunto es que claro aquí pasan cosas que nos contó Camilo espectacularmente bueno y eso qué cuando llega a nuestro plato llega una comida más barata porque el precio no cogió todos esos problemas y esos costos que estaba teniendo por eso son costos ocultos simplemente porque no estaban en el precio pero hay algunas formas como estas que están en la pantalla que hacen que el precio empiece a capturar parte de esos costos ahora cuando el precio sí nos empiece nos empiece a mostrar parte de este asunto qué es lo que vamos a hacer y aquí Camilo nos tiene unas ideas listo bueno ya viendo estas posibilidades para capturar esos costos y ver qué instrumentos pueden haber ya sea del Estado entonces tenemos el papá Estado o la mamá que dice bueno aquí tienen que hacer se puede hacer esto de esta manera y pone reglas o pone topes o incentivos también tenemos los instrumentos internos ¿cierto? los acuerdos es la gobernanza local que es fundamental cuando hablamos de temas de por ejemplo de conservación de restauración porque realmente las comunidades locales aportan muchísimo en este tema hay otro punto que es desde el consumidor ya como tal desde el consumidor por decirle es irresponsable que dice bueno realmente yo que estoy comiendo ¿de dónde viene lo que yo como? entonces aquí les mostramos esto es una dieta de salud planetaria que fue hecha por la comisión Itlancet hace aproximadamente el año pasado que tiene que ver con bueno lo que comemos primero tiene un impacto tiene un impacto ya estamos viendo estos impactos en emisiones de efecto de gases invernadero tiene cambio también de usos del suelo tiene uso de agua dulce también afecta el ciclo de nitrógeno por los fertilizantes que se utilizan igual el fósforo también por los fertilizantes y hay una pérdida de biodiversidad especialmente relacionada al cambio de la tierra o a la deforestación por ejemplo ¿qué dietas podemos llegar a tener para poder minimizar ese impacto inclusive sin que sea lo menor posible entonces ellos construyeron eso por un lado y por el otro una dieta que sea también saludable pensando en la salud desde un principio más preventivo de bueno si yo como bien me nutro bien pues evito un montón de enfermedades que después me pueden dar más adelante en la vida esta dieta que es la de la que está a la derecha es aproximadamente una dieta que puede estar relacionada con ese menor impacto y también tanto en la salud del planeta como en la salud del individuo ahora esta dieta no necesariamente tiene que ser seguida a la letra esto claramente tiene que adaptarse a nivel local reconociendo como la diversidad local y entre más local mucho mejor para evitar tanto gasto en transporte energético y de gases de efecto invernadero entonces miren que esta es como una tercera opción que es a través del consumo a través del consumo responsable y decir bueno preguntarse realmente yo que estoy comiendo y de donde viene lo que yo como con eso queremos cerrar con esta pregunta realmente lo sostenible es caro ahí es donde comenzamos a decir bueno realmente si tuviéramos en cuenta todos estos costos ocultos que tienen las industrias más tradicionales es posible que realmente que la respuesta sea que no que realmente es más económico pero al incluir estos costos es donde se puede llegar a comparativamente tener un menor valor o ser mucho más económico lo realmente la comunidad sostenible que venga de procesos sostenibles entonces aquí queremos dar varios ejemplos por ejemplo la agroecología o la agricultura orgánica o también que ya digamos ya de entrada dicen no vamos a utilizar fertilizantes y en temas de productividad tampoco es tampoco disminuye mucho pero el impacto es mucho menor o silvicultura silvopastoriles combinar ganado con pastos porque no necesariamente esto es importante no necesariamente estamos diciendo bueno de entrada toda la ganadería es insostenible o toda la ganadería está mal no hay ganadería que puede ser sostenible y hay algunos sistemas como los silvopastoriles entre otros entonces con eso queremos cerrar el webinar de hoy y decirle y que se haga realmente esa pregunta ¿qué es lo que nosotros comemos? y cada vez que digan bueno ¿de dónde viene? de lo que cada uno de ustedes consume esto bueno con eso cerramos muchísimas gracias a estos unos puentes de donde hemos obtenido esta información y bueno pues muchas gracias por su atención muchas gracias Camilo y Germán vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas por si quieren escribirnos algunas de sus de sus preguntas ya tenemos dos preguntas en este momento una es de Alfaima Solano ella nos pregunta ¿cuál es la diferencia entre agua virtual y huella hídrica? Listo bueno el agua virtual que lo vimos ahorita en la diapositiva del consumo por especie está relacionada principalmente con la producción es decir es toda esa agua es toda el agua potable o el agua dulce que se utiliza para cada uno de los insumos o para cada uno de los procesos detrás de un producto dígase un kilo de proteína de carne de res puede ser también no sé o de bebidas azucaradas esa bebida en particular esa es por la parte de la producción la principal diferencia con la huella hídrica es que la huella hídrica mira desde el consumo entonces lo que busca es analizar bueno ya analizando una gente persona familia comunidad país analiza cuánto consume y el agua que se necesita que está relacionado con ese consumo de esos productos entonces claro uno pensaría bueno pero en esencia puede llegar a ser lo mismo no necesariamente porque cuando uno habla de la producción a través de las importaciones y las exportaciones puede haber una diferencia entre la crucial entre la huella hídrica y el agua y el agua virtual por ejemplo un país a través de las importaciones puede que el agua virtual sea menor nosotros no producimos todo lo importamos pero su huella hídrica si sea mucho mayor entonces conceptualmente esa es la principal diferencia las dos son medidas para calcular el impacto en el recurso hídrico pero en esencia uno va para producción y el otro para consumir muchas gracias Camilo tenemos otra pregunta de Jesús Antonio Mena Rodríguez que nos dice ¿quién determina el precio de los bonos verdes y cómo se verifica su valor de transacción? ¿sólo los remide el estado? listo buenísima pregunta es una cosa bien interesante entonces lo que pasa acá digamos que yo separaría la pregunta en dos partes y es el hecho de que tenemos unos bonos que son bonos públicos como los que les contaba que van a empezar a existir a partir del próximo mes que son bonos que emite la nación y otros que son bonos de empresas privadas entonces ¿cómo funciona este cuento? la emisión de un bono tenemos la diferencia entre el bono verde y un bono tradicional de alguna manera desde el punto de vista de la nación es el siguiente la nación tradicionalmente emite títulos de deuda probablemente les suenan como los test esos títulos de deuda quiere decir que la nación pide prestado eso está pasando seguido eso pasa varias veces durante el año y por ejemplo se hace con un mecanismo de subasta donde la nación dice oiga necesito que me preste una platica y hay unos interesados bancos fondos de inversión fiducias inversionistas extranjeros que le dicen yo le presto me le mido y le presto a una tasa de interés como es una subasta pues entre más bajita sea la tasa a la que uno le presta mejor y uno se va con el que presta más barato entonces el precio del bono digamos la tasa del bono se determina finalmente en el mercado de acuerdo con esa subasta que es el mecanismo más habitual para determinar pues cómo se va a hacer esa negociación la misma lógica prácticamente siguen las empresas privadas cuando salen a negociar y eligen la forma en la que contratan digamos esa deuda con el que les presta ¿de acuerdo? entonces se pacta la tasa y una vez la tasa está pactada uno puede ser el prestamista o sea el que puso el billete se queda con el título de deuda es un digamos un pagaré de alguna manera se queda con el papelito que acredita que a uno le deben y uno se puede ir a negociar ese papel en el mercado en un mercado que llamamos el mercado secundario entonces puede ir a decir oye a mí me deben yo presté me van a pagar a una tasa de digamos 4% anual 5% anual lo que sea y voy y lo negocio y yo digo oiga tengo este papel que dice que a mí me van a pagar 10 años al 5% anual pues démelos hoy y negociamos el precio entonces ese precio y esa tasa al final se define en condiciones de mercado y lo que hace diferente a los bonos verdes especialmente son dos cosas una que van dirigidos especialmente a proyectos que cumplan el título de verde eso como decía son proyectos ambientalmente sostenibles que cumplen unas condiciones la superintendencia financiera de Colombia por ejemplo tiene unas condiciones que deben cumplir esos bonos para su emisión hay una política también sobre los sobre los bonos verdes emitidas por el ministerio de Hacienda y la otra particularidad interesante en el mercado es que normalmente esa prima el premio o castigo que uno le pueden dar por prestarle el dinero suele venir con un premio suele venir que si yo le presto para cualquier tipo de proyecto le cobro una tasa pero si es para un proyecto ambientalmente sostenible que lo que hace claro es generar unos beneficios privados pero además unos beneficios sociales la tasa a la que le puedo prestar para ese tipo de proyectos deseables puede ser menor y ese digamos es un atractivo extra de meterse en este cuento que cada vez está empezando a tener digamos más dinamismo es que uno puede irse a conseguir unas tasas más chéveres hay una prima que es como un greenium una prima verde que a uno le da como un premio o un plus por haberse metido en proyectos que sean ambientalmente sustentables muchas gracias Germán Fernando Rojas nos pregunta ¿qué tan avanzado está en Colombia el trabajo en el tema de proyectos de PSA? bueno Fernando en el tema temas de PSA en temas de de normatividad ya existe normatividad sobre dos tipos de PSA que es el PSA hídrico y el PSA de carbono entonces al mencionamiento de carbono o secuestro de carbono ya se está ya está reglamentado al igual que por temas de temas hídricos de provisión hídrica ya en la aplicación ya ahorita el año a principios de este año se estaba reglamentando un tercer PSA que estaba relacionado con biodiversidad es un poco tiene unos retos más en la medición pero ya se estaba avanzando en las guías relacionadas ya como tal la implementación sobre todo en temas de carbono y en temas hídricos está cogiendo impulso o sea ya hay unos hay unos proyectos algunos ya con cuatro desde hace cuatro o cinco años que están enfocados principalmente en zonas de páramo que es donde hay más impacto donde hay bastante impacto de actividad de actividades agrícolas y en donde también pues hay un grandes zonas de producción hídrica digamos hay reservas hídricas ahí ya hay ya hay algunos proyectos que están cogiendo impulso siento que aún falta en términos de hectáreas siento que aún todavía todavía estamos un poco creo que nos podríamos tener un poco más pero ya se está ya se está avanzando hay otras zonas por ejemplo Antioquia que también ya se están generando algunos programas de PCA y hay otros que son desde desde enfoque privado que también es sin último el Banco 2 que tiene que esos incentivos y está cogiendo cada vez cada vez más fuerza Muchas gracias Camilo Juan Sebastián Montero Bernal nos pregunta ¿no sería un reto para el Estado incentivar una producción más sostenible con relación a la seguridad alimentaria? Yo creo que sí en el sentido de que hay que moverse en esa dirección o sea si la pregunta se refiere a venga es un desafío y el Estado debería estar incentivando esta producción más sostenible sí yo creo que sí y hay unos esfuerzos digamos que se han empezado a hacer en esa dirección uno puede discutir si son suficientes o si no lo son probablemente lo que uno va a necesitar ahí es que además del Estado aparezcan unos actores privados y aparezcan las comunidades locales a meterse con más fuerza digamos estoy pensando además en que cuando digo Estado no es solo la nación sino también los departamentos y los municipios tienen un papel ahí y qué es lo que pasa particularmente tenemos que pensar en esa producción sostenible con más fuerza ya tenemos hace tres años como les contaba una política de crecimiento verde que lo que dice es oiga tenemos que movernos hacia una producción que sea sostenible en el largo plazo porque la que tenemos la que teníamos hace tres años que no ha cambiado mucho en tres años pues no es sostenible en el largo plazo y tenemos que buscar cómo hacemos para que la productividad de la tierra la productividad del sector agropecuario pues aumente Colombia tiene además una vocación agrícola muy interesante además de los temas de agua de su ubicación pues tiene unas zonas digamos un porcentaje de su territorio que es altamente cultivable que tiene una vocación agrícola bien importante pero tiene una productividad de cultivos más bajita que el promedio mundial por ejemplo en el caso del famoso aguacate hash le pasa lo mismo en la papa le pasa lo mismo en la leche le pasa lo mismo en la carne y tiene una productividad menor que otros países y hacia ahí también tiene que moverse dentro del presupuesto nacional hay algo en ese sentido por ejemplo asignado a través del sector agricultura y desarrollo rural que lo que hace es asignar un presupuesto que este año es más o menos unos 450 mil millones de pesos algo de ese estilo para instrumentos que impulsen la productividad y la competitividad en el campo y eso básicamente tiene que ver con el acompañamiento de los planes de desarrollo de enfoque territorial tiene que ver con controles de plagas y enfermedades en algunos animales de interés agropecuario y tiene que ver con algunos alianzas productivas para pues dar dotación de factores productivos a algunos productores y en actividades pesqueras y en actividades acuícolas eso digamos es un camino por supuesto como decía puede ser que uno diga oiga si chévere pero no está no es suficiente lo que uno tiene que mirar y ahí es donde entra el desafío digamos sabiendo que por ahí hay que moverse pues el desafío es articular las necesidades que uno tiene identificadas con las fuentes de financiación que tiene disponibles y en ese sentido las fuentes de financiación para el crecimiento verde y crecimiento sostenible y estas transiciones de actividad económica en las que nos vamos a tener que estar moviendo como país pues no deben depender exclusivamente del gobierno nacional aquí también vamos a tener que ver que los gobiernos departamentales municipales van a tener que seguirse uniendo a esto lo están haciendo y lo tienen que seguir haciendo pero también se va a volver cada vez más importante lo que el mercado financiero por ejemplo el sector bancario lo que las empresas privadas van a estar haciendo por ejemplo a través de los ya bonos verdes que les he estado comentando varias veces que se empiezan a mover y que de verdad pueden ser un cambio de chip trascendental para Colombia en las fuentes de financiación en este sentido de la economía ambiental ahí quiero quiero agregar también con el tema de conectar seguridad alimentaria con producción sostenible que cuando uno ya analiza desde una manera más sistémica más integral pues realmente la producción tiene que estar conectada con la seguridad alimentaria es decir si queremos garantizar una seguridad alimentaria como les mostramos las dietas de salud planetaria mejor nutrición una población mucho mejor alimentada de hecho en Colombia la inseguridad alimentaria está aproximadamente en el 45-50% en Colombia es decir en un país eminente productor de alimentos tenemos una inseguridad alimentaria altísima si pensamos en la seguridad alimentaria y queremos garantizarla de entrada tenemos que venir para conectar qué incentivos y qué cambios debemos tener desde la producción para poder llegar a alcanzar esa seguridad creo que esa conexión a veces falta hacerla y que es importante tener el mapa completo para poder llegar a generar esos enlaces perfecto muchas gracias tenemos una pregunta de Santiago Cortés él nos pregunta ¿cómo podríamos ser competitivos al estar en un mercado en el cual no se valoran las externalidades? y también pregunta ¿cómo sugiere se debería hacer una transición sostenible teniendo en cuenta todas las variables del mercado? bueno esa es la pregunta realmente es una de ahí detrás puede haber fácil una tesis de doctorado bueno lo primero es lograr creo que el primer paso es poder capturar primero sus costos cuando se capturan esos costos ya se genera ya hay un impulso para por ejemplo para la innovación en algunas industrias se argumenta mucho cuando se buscan tener esos impuestos saludables que cuando se colocan estos impuestos saludables ya sea no sé a las bebidas azucaradas al tabaco a distintos a distintos elementos lo que se dice es bueno cuando se colocan esos costos ocultos o sea cuando se agrega ese impuesto que compensa unos costos ocultos eso obliga a las empresas a innovar eso obliga a las empresas a cambiar su modelo de negocios y eso puede llegar a buscar esa competitividad entonces realmente puede ser un impulso claro hay muchos que dicen bueno algunas que las empresas se queden ahí el tema es bueno el bien que viene estar estaría digamos detrás priorizado pero eso puede llegar a ser un impulso para ser competitivos y ya digamos al tener todas las variables de mercado el tema es claro hay también agentes de intereses que realmente no permiten que se capturen esas cosas realmente eso también se sabe que sucede así que digamos lo ideal es poder yo creo que desde inclusive desde el consumidor generar esa presión por ese cambio y creo que una opción puede ser a través de qué consumimos de qué elegimos consumir eso puede llegar a ser un mecanismo un granito pero puede llegar a ser un mecanismo gracias Camilo tenemos unas últimas dos preguntas una es de Vanessa Llanes ella pregunta en el caso de las corporaciones autónomas cómo gestionar recursos por bonos verdes en mi caso formulamos proyectos para recuperar el recurso hídrico con actividades de reforestación perdón estaba aquí yo sin audio pues Vanessa la historia aquí es la siguiente para hacerlo a través de bonos verdes necesariamente pues esto es casi un instrumento de deuda es un instrumento de deuda pública prácticamente pues haciéndolo de esta manera lo que quiere decir que uno tiene que diseñar un proyecto eso seguramente lo tienen pensado lo tienen armado y tiene que irse al mercado a emitir esos bonos verdes y a decir requerido présteme con este uso específico con estos compromisos de destinación con estos compromisos de pago en el tiempo y diferentes inversionistas que en Colombia son muy fuertes por ejemplo los fondos de pensiones son por ejemplo los bancos las fiducias etcétera comisionistas entran por ahí pues participan en ese mercado las CAR en Colombia tienen digamos algunas fuentes digamos ya diseñadas pero vienen principalmente de unas transferencias de ley por ejemplo las del sector eléctrico o vienen con unos porcentajes ambientales o con el porcentaje de las tasas de pensionadoras de tributivas o compensatorias de utilización del agua etcétera pero entonces esos ingresos habituales digamos que están ahí y son instrumentos como de tasas multas sanciones o porcentajes de ley para meterse con el tema de bonos verdes simplemente debe ser es un instrumento de deuda es salir a pedir prestado con la condición de que vas a pedir prestado para una destinación específica lo que quiere decir que el proyecto que quieres financiar debe estar armado estructurado de forma previa antes de salir al mercado a decir venga que yo lo estoy pidiendo para esta cosa perfecto Germán muchas gracias por último está Jesús Antonio Mena nos dice a nivel internacional los bonos de CO2 están en 3 dólares y a la baja como consecuencia de la debilidad de los sistemas de verificación del beneficio social ¿cómo superar esta barrera teniendo en cuenta nuestra debilidad institucional y no crear un escenario de corrupción? bueno eso es una muy buena pregunta porque de hecho muchos han criticado en los bonos de mercado de carbono internacional porque han visto que no han sido realmente eficaces en su labor en últimas el objetivo era disminuir la emisión de gases de efecto invernadero de dióxido de carbono y pues realmente eso no ha sucedido lo que sucedió fue que el precio se fue para el piso y entonces todos pueden contaminar con antes con digamos que con excusa con razón ¿cuál es el tema? hay una ya hablando del mercado internacional recientemente se está discutiendo creo que de impulsados de la unión europea un mínimo en el precio de los bonos de carbono es decir un mínimo en el mercado que con ese precio mínimo ya lo que se diga es de aquí para abajo ya que ya sea más costoso es decir una regulación del mercado del mercado ahí donde estamos viendo hay otra falla de mercado ya como tal a nivel a nivel a nivel institucional digamos que a nivel a nivel local bueno esa sí es una falla cuando hay una falla institucional lo que puede ser ya desde otros mecanismos desde otras esferas poder comenzar a como apoyar a que eso a que eso funcione a que eso salga adelante creo que el mensaje puede ser se está impulsando ese precio mínimo de carbono esa puede ser llegar a ser una de las soluciones vamos a ver qué tal efectivo puede llegar a ser muchas gracias Camilo y pues muchas gracias a los asistentes por enviar todas sus preguntas muchas gracias a los panelistas y a la facultad de economía acabamos de compartir por el chat un enlace que les pedimos abran antes de irse es una encuesta muy corta en la que podrán contarnos cómo les fue en esta actividad también les compartimos el enlace de nuestra página web en la que podrán volver a vivir este evento y conocer otras actividades como esta que tenemos programadas en esta página también podrán conocer todos los contenidos digitales que la universidad está liderando en este momento de nuevo muchas gracias a todos por su participación también muchas gracias a los asistentes que nos acompañaron en nuestro Facebook Live esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas que tengan una feliz noche nuevamente gracias por participar y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima